Un saludo muy especial a la comunidad académica nacional e internacional. Con el ánimo de fortalecer los vínculos entre el derecho penal y la filosofía del derecho que nos permitan pensar y plantear soluciones a los problemas estructurales de la sociedad, les tenemos una invitación. El 10, 11 y 12 de agosto desarrollaremos el Congreso Internacional de Derecho Penal y Filosofía del Derecho en la Universidad Libre Seccional Bogotá. Contaremos componentes internacionales y nacionales de gran trayectoria como por ejemplo, ex magistrados y magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, ponentes de diversos países como Alemania, España, Perú, Argentina, Nicaragua, entre otros. Recuerden, la invitación es para los días 10, 11 y 12 de agosto. Más de información consulten nuestro enlace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!